...en Cantaura. ...en la curva de los 700 metros finales aquí en Valencia, lo que se conoce como el comienzo del giro de la Monumental, de la Curva de la Monumental. Aquí está la última curva a la carga Gerald Fordeber contra de la Sabana y la que surge adentro es Señor Ornella. Allí desplaza en los últimos 250 metros para liberar al grupo y llevarse el primero de la triple corona. Aquí vemos el desarrollo de la carrera en la recta final. Gana el 3, Señor Ornella, ya tiene una corona en este evento del hipismo valenciano.